Con miras al arranque de la campaña primaveral de la Liga Confab, el equipo juvenil de los auténticos marinos de Coatzacoalcos continúa de lleno con su pretemporada. Estrodea conocer Felipe Lizalde, head coach de la organización, quien señaló que el plantel de 23 elementos se encuentra trabajando aspectos físicos y técnicos para llegar en condiciones a la fecha inaugural, misma que está programada para el día 7 de abril. Y ahorita ya empezamos a trabajar con la cuestión de técnica y ya empezamos a correr el sistema. Tenemos una base de veteranos y yo creo que con eso vamos a hacer una buena temporada. O sea, yo auguro que va a ser una temporada de mucho éxito porque vamos con equipos jóvenes. También lo sabemos, o sea, puede ser que nos den la sorpresa, pero hasta donde tengo entendido son equipos jóvenes y en los cuales podemos hacer buen papel. Comentó que el torneo a encarar será de mucho interés al toparse con rivales de antaño y jerarquía del estado. Vamos a tener una temporada, pues yo creo que bastante interesante. Van a participar dos equipos de Orizaba, que es Dragones y Potros del Conalep. Y de aquí, de ahí vamos a lo que es Veracruz con tritones y linces, los enemigos a vencer de toda la vida. Y entran dos equipos de Oaxaca, Gansos y el equipo de Panteras. En la fecha número uno, los náuticos saldrán de casa para enfrentar a los tritones de Veracruz. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!